¡Pelao! 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 La plaza de Santa Rosa Canelones Poca sombra Martigas Poca cosa Ruelito Ruelito Semi perdido Semi olvidado La iglesia Y... Eso es todo Bueno... A explorar Buen día Mira como diciendo que era haciéndote loco 9 y 27 de la mañana 86.7 grados la temperatura Y no sé a dónde voy Buen día Buen día Buen día Buen día Tranquen la puerta Ah... Ando con la camiseta de ACDC 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 No le gustó nada el caballo No no es lo que es el caballo M Con la camiseta de ACDC No es lo que es el caballo No es lo que es el caballo Estable no es el caballo La camiseta de ACDC y parece que hay un camino bordeando la vía ahí me encontré con dos cubanos carpinteros no hermano un uruguayo en uruguay pidiéndole dirección a dos cubanos en uruguay en santa rosa parece que hay un caminito por acá si veo marcas de ruedas yo no voy a salir hasta ahí te puedo contar bueno estamos explorando bastante campos incendiados caminito bien se han pasado una máquina en algún momento pero con la sequía está está también está bien duro aquí las zanjas en cualquier cosito el camino va del lado derecho el camino creo que vaya acá el camino de casa había abandonado parece que sigue cada vez se está poniendo más más estúpido lleva un tipo caminando vamos a preguntarle alguna lanza una lanza de flecha buen día ¿lo asusté? está bien 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 perdón si lo asusté yo dios de atrás hace calor está bravo una pregunta el camino este ya termina acá o ya veo que hay un alambrado ando no conozco nada acá y me metí por eso pregunté allá y no sabían si esto terminaba o seguía este camino llega hasta el montón ahí hasta ahí ahí termina seguro porque yo ahí no porque no es alambrado eso es un hilo que se le pone para o es un coso eléctrico seguro no tiene no tiene corriente para que para sujetar los bichos para que no pasen sí claro los bichos sí pero entonces a mí que no me importe no 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 estoy yendo sin rumbo salí de Santa Rosa y estoy no conozco mucho por acá y me metí a conocer así caminos de tierra balastro a conocer y por eso pregunté allá adelante al guardia de seguridad si este camino terminaba o seguía para algún lado y tal y me dijo que no sabía y bueno está me metería hasta que hasta que termine pero llega hasta llega hasta ahí esto está cerrado viste sí esto no porque lo que pasó que ante estos caminos eran todos salían allá la sauce claro pero el problema ahora que como se fueron vendiendo vendiendo los campos y lo que pasó que ahora que hicieron lo 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 agarraron lo lo se apropiaron desde no 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 lo apropiaron lo sacaron de la del coso de los los planos de los oh 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 está y lo empezaron a vender como no no y quedaron ahora quedaron cerrados porque justo atrás del monte decidía ese camino para allá seguía que hay un paso allá que allá cuando crece no da pasos más bueno ahí este ahí ya de vamos a decir como lo sacaron ahora usted ve vamos a ver mira un mapa claro y ya no existe el mágico oh claro claro lo sacaron todo sí sacaron uno allá al fondo también uno grande que había en el fondo ahí ese no pasaba nadie ese también está todo alambrado ese ya lo cerraron también quedó mire acá acá quedó el camino hasta aquí y después de la carretera hay una carretera no sé si ha venido por esa carretera la cual la 6 no 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 la de la 6 no antes de la 6 la escuela quemada ahí no si voy para atrás porque ahora para acá yo no hay otro camino que vaya para ningún lado no no tengo que ir para atrás de cualquier manera agarra usted agarra ahora voy para atrás y agarra agarra para atrás y agarra para arriba donde dice escuela quemada oh no lo vi no 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 la vio porque no ha pasado todavía usted no pasó para allá yo vengo de allá de la 6 si y no pasó allá oh que está del otro lado de la 6 no 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 está para acá oh da mucho antes seguro si la carretera pasa allá arriba oh pasa ahí la carretera esa va a sauce oh entonces voy para acá atrás va para atrás y agarra para allá agarre para allá usted no agarre para atrás agarre siga siga la ruta está y cuando llega la bajada si que va a haber que dice escuela quemada entre ahí esa carretera que pasa ahí va a pasar ahí arriba y esa y esa hasta dónde va va hasta el sauce hasta el sauce agarra todo 82 y todo eso ahí abajo es todo de balastro todo balastro ah está no no todo balastro entonces seguiré rumbo para para el otro lado pero usted que andaba haciendo ciclismo haciendo paseando un poco pero vivo acá en Santa Rosa o no no Montevideo oh no no vine en auto hasta Santa Rosa ah vine en auto y conozco Santa Rosa pero solo conozco de pasar en auto y yo y hoy por eso no te asustes y yo voy a salir a conocer por acá por los alrededores eh digo entonces me acá lo que voy a conocer es pobreza eh bueno digo que desastre es lo que hay y ahora con la sequía está ah la sequía los comida todito si mire yo nomás tengo que cuidar los animales en el camino porque acá en este camino lo estoy cuidando porque no hay agua no hay comida si ah viene complicado y se perdió todo lo que has hecho claro se perdió usted que planta y yo ahora no planto nada porque soy jubilado pero lo que pasa que planto un poco pasto para los bichos y tengo ahí un vamos a decir unos animalitos y me voy a aguantar para subsistir pero la jubilación nos da claro nos da no el que tiene un trabajo bueno le digo la verdad que lo cuide que lo cuide y que no lo cambie por mi por otra jugada si si no es tan bueno yo creo que también hoy en día hay que cuidar bueno o malo hay que cuidar lo que sea pero usted tiene un trabajo vamos a decir usted tiene un trabajo o que gane veinticinco mil pesos o aquello es un crack es un crack es un crack porque le digo la pura verdad ¿sabe cuánto están cobrando los piones aquí? por hora están sacando el que consigue trabajo si 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 110 y 120 pesos wow y usted va a vivir con eso claro ¿eh? si no vive si si no 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 le digo la verdad que usted el que tiene un trabajo yo le digo los hijos mismos los hijos mismos todos empleados claro y le dije usted cuide cuide los trabajos usted no se lleve porque de esclavo de esclavo fuimos ya los otros si porque vamos a decir los otros es verdad porque para esclavo usted que va a esperar del campo si el campo cuando el pobre paisano va a ser un peso el otro se llenó el bolsillo si porque el que sabe quien llena nosotros estamos venidos regalados pero usted va a un puesto a comprar verduras y lo roban claro porque usted la dice pero mire que manera de 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 valer las cosas pero valen así claro acá no valen nada claro el que plantó el que está comprando dice wow el que plantó esta manzana se llenó de plata o esta lechuga ahí está usted te va a parar una lechuga la vende a 10 pesos la vendemos a 10 pesos la plantamos la regamos y la hacemos todo y el otro pasamano la cobra 20 claro le gana el pasamano le gana 10 pesos de golpe y los otros hay que crearla y yo no plato de chugas pero hay que crearla y todo no 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 por favor por favor mire el campo le digo la verdad usted sale a recorrer el campo porque tiene un coraje muy grande porque le digo la verdad usted sale por recorrer por reconocer un poco sí pero usted está por favor yo mire antes que antes de estar en el campo me voy y me siento yo qué sé en la plaza o en un río o aquello le digo la verdad por favor a mí el campo me gusta mi abuela mi abuela ya faseció pero hay un campo ahora está rentado no hay nada pero allá por cerca de Aiguá hay un campito que fue de mi abuela y todo eso hoy en día está rentado porque ya mi abuela no está no hay nadie pero también siempre me gustó el campo y ahora como hoy también si puedo recorrer ahora como por acá ahí está pero lo agarrás como un deporte lo agarrás como un deporte sí claro lo agarrás como un deporte se va a recorrer lo agarrás como un deporte pero para astalazes en el campo de este momento no claro está difícil no 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 o se tiene o se tiene mucho capital no pero usted no puede explotar un capital en el campo porque es un peligro claro si es amal es verdad se fundió todo esto sí tiene razón sí y usted no puede si usted tiene un capital para remediarse en otra cosa usted no puede tirar en el campo claro porque es una es un error es una arboleta ya ah eso el campo mire es un balance así un balance sí yo le digo la verdad yo estaba en el campo el campo antes era nuestro este era del final mi hermano que mi hermano se mató bueno ahora la él lo quiere vender lo quiere vender pero está alquilado ahí tiene un animal y un muchacho bueno y hasta aquello nosotros acá cuando estamos habían dos o tres tractores terminemos con los tractores fundivos yo me fui a la mierda me fui a trabajar de albañil claro anduve trabajando bueno después sabe lo que pasó que yo me enfermé y tuve problemas en la vista y aquello y tuve que dejar claro me jubilé está aquello yo vivo allá arriba claro yo vivo allá pero lo que pasa que el problema es que que no que yo si fuera vamos a decir que estuviera bien estaba trabajando en otra cosa no estaba aquí claro ni bicho nada usted ve que usted ve le parece usted va a comprar un kilo de carne dice hombre maría el que tiene bicho no es la plata que hace claro nosotros ¿sabes cuánto vendemos el kilo de bicho? ¿sabes cuánto vendemos el kilo de bicho? a 100 pesos compañero y tenemos que romper los objetos y atrás los bichos y todo pasando frío mojado y aquello y el carnicero lo pasa en aquello usted va a caer de mordida de carne son 300 pesos 400 claro claro es una inversión plata y mano de obra que después dio muy muy difícil acá le digo la pura verdad le digo la pura verdad le digo la verdad el fardo redondo usted conoce el fardo redondo eso bueno esos fardos redondos están saliendo de mezcla medio jodido están saliendo 3.500 pesos y usted con un fardo eso redondo ¿cuánto le da comer un bicho? le da una semana una semana y pues y usted vaya a hacerle la plata después de ese animal sí, claro no, 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 no ahora bajaron el caso bajaron el caso bajaron vienen bajando el caso ¿por qué vienen bajando el caso? porque se dan cuenta los grandes estos se están dando cuenta que la gente se viene a pique a pique a pique y quieren aguantarlo para que a ver con qué van a exportar aquí después con el tiempo ya es como la gente del grano la estancia esa que hay ahí la estancia todo ganado 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 todo ganado era novillo y vaca y novillo y para eso ganado que da mierda si su bata ya va a estar contra bueno ahora la alquilaron paga para soja la alquilar pero la gente que la alquiló no paga el alquiler no le da para pagar al alquiler si se le perdió todo claro y metieron trastores y tanques gasoil trastor cada trastor es nuevo hay herramientas nuevas y me imagino maquinaria toda nueva esa gente está en la ruta 11 esa gente que usted pasó allí adelante en la casa aquello tiene una maquinaria esa gente es fabulosa pero hoy metido hasta el cogote claro y usted para estar metido hasta el cogote no para yo me quedo quieto voy a gastar un poquito pero aunque sea pásalo bien claro pues si somos 4 días locos que estamos viviendo si usted se puede dar cuenta que permite a ver que le pasan cosas y adiós ah si 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 no sabemos hoy estamos mañana ah mañana sabemos 5 minutos más ya no y aquello usted piensa un poquito y dice no no puedo estar así si acá le voy a decir a prueba usted ahora viene y ve de todo campo hasta había muchos quinteros acá allá había un quintero allí había otro quinterito acá había otro quintero ahí donde pasó para ahí usted ve pura esta pera si eso era antes era todo quintero y ahora que ve claro circa y ganado si 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 poco ganado hasta poco porque el ganado lo estamos sacando por la sequía claro hay un hombre ahí que tiene como 200 bichos 100 y pico bichos largos ahí pasó vi un tajamar lleno de agua está tirando agua un tajamar ahí o vi una manguera ahí atrás esa manguera están echando agua para darle agua a todos los animales y si están sacando el arroyo ahí abajo y están sacando y el hombre me dijo el otro día no sé qué voy a hacer con este carajo y hasta julgar no vale no vale nada usted dónde va a parar o saque la cuenta que un ternero así un ternero grande así tipo de novillito ya 200 dólares saque la cuenta que está 4 un dólar está como 4 4 mil vamos a decir 39 4 mil pesos claro bueno vio y qué hace usted con eso y cuánto le lleva ese ternero que nació hay que criarlo ah no ni que hablar no por favor ah bien un dolor va a dar voy a seguir en la conociera un poco bueno mucho gusto ¿cómo se llama usted? vasque vasque bueno que lo pase muy bien rodrígue mucho gusto usted entonces de Montevideo yo soy de Montevideo mi familia mi padre mi madre fallecieron también pero toda mi familia por parte de mi madre mi padre son de de la valleja de mina y de Aiguá de allá de la valleja son de la valleja sí de mina yo andaba por ahí por la valleja claro andaba una estancia ahí que ha ido a cazar a pescar a cazar vivió y ahí lugares lindos para cazar y eso hay mucha fuerza de atracción de montes ahí sí sí ahora 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 se ha forestado monte y monte eucalipto por todos lados ahí donde pasamos nosotros hay un mirador que miran de arriba porque gira todo el monte ahí sí ahí en la valleja salía de entrando de mina hacen el palma y de entrando que hay un fiosco policial ahí también será donde está el salto del penitente por ahí que cae el agua ahí que hay una cascada hay una cascada me parece debe ser el salto del penitente que ahí le dicen seguro que cae el agua de arriba del cerro sí ahí 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 nosotros íbamos a casar a cargar había mulita ahí queda claro íbamos pedíamos que una señora que era la señora del marido era de mina de mina y de y la y ellos siguen para la estancia allá que la estancia era de ella y ahora la mujer la vendió la estancia la vendió este y pero íbamos de unos lugares preciosos papeles es lindo a mí me gusta así por allá está bien bueno lo dejo que pase que pase bien que lo pase bien lo mismo un gusto conocerlo que pase bien ¿qué pasó? bueno historias de vida se terminó el camino esto no es acerca del camino es acerca de la gente conocer en el camino a dar vuelta mi cuelita acá parece que veo huellas de bicicletas de bicicletas estas son las bellas de bicicletas vamos a investigar una vaca muerta ahí 11 de la mañana 96 grados 1.5 deben ser cerca de los 40 grados centígrados 30 y pico 30 y pico izquierda derecha izquierda derecha izquierda izquierda derecha San Bautista hola este es el centro acá de San Bautista o no si tiene una plaza para allí si ah gracias esta es la plaza centro parrillada artiga San Bautista está más lindo que Santa Rosa yo creo claro que está más lindo que Santa Rosa un bar almacén casa vieja iglesia en la plaza como siempre y la comisaría debe estar también acá enfrente de la plaza supongo yo o no vamos a comer algo y ya acá hay maquinitas bar bares bares de los que sobran parecen ya allá que hay parrillada y ahí terrible barber shop barbershop zapatería bar y parrillada ahí bar una casota la iglesia la iglesia chiquita esa la iglesia chiquita bueno acá me recomendaron acá en la panadería creo acá tiene mesitas creo que acá vamos a hacer ah hay sombrita así que acá vamos a comer algo a ver que comemos chiquita ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere? ¿Quién anda buscando sopa? ¿Quién anda buscando sopa? ¿Sopa? ¿Buen día? Hola, buen día. Lo que tienen de bueno es que son lindas. Son riquitas. Nada para tomar. Tartas, pobres, empanadas. ¿Bien? Dale, la pascualina. Las porcioncitas de pascualina. No hay la pascualina de rombiolo, pero... No hay la pascualina de rombiolo. Las porciones. Dos veces más que... Buen provecho. Gracias. Hay que conversa y conversa ahí adentro. No, conversa ahí adentro, con la panadería. Todavía hay lugares que la gente viene, deja las bicicletas ahí afuera, las motos, todo con las llaves puestas. ¿Qué calor? Qué calor. 12 y 48 de la mañana, mediodía. 102.7 grados. Es una... Serán 40. Lo menos. 25 millas. la misma volta 103 grados temperaturas